Oído, oído con esto señoritos y señoritas, compañeros, para que se abra una investigación de la Asamblea Nacional Constituyente y muy pronto, en 15 días, se me dé un informe de los desalojos ilegales, represivos, que ha sido víctima del movimiento campesino en las últimas semanas en varios estados del país. Yo quiero una investigación seria, para castigar severamente a los que se alían a los terratenientes. Prohíbo totalmente los desalojos a las comunidades campesinas. Quedan prohibidos totalmente. Oído. Oído. El que se convierta en aliado. Escúcheme bien, siéntese para que me escuchen, voy a hablar bajito, suavecito. Suavecito duele más. El que se convierta... ...en cómplice. No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. No me están escuchando. No se están dando cuenta del momento que estoy del acto. Puede ser lo más importante que vine a decir hoy. Ministros, ministras, gobernadores que me escuchan. Gobernador, el que yo descubra que está en pactos con terratenientes y utiliza la fuerza pública para perseguir y desalojar como pasor en el vigía, tenga la seguridad que lo pongo a la orden de la justicia y lo voto de la revolución. Lo voto del gobierno. Queda prohibido los desalojos. Ya basta, ya carajo. De vagabundería. Y de complicidad con los terratenientes. Ya basta. Ya basta. Esta no es una revolución cómplice de los terratenientes. No. Esto es una revolución de los campesinos, de las campesinas, de la justicia. Por eso dije, Castro Sotel, lo vamos a acelerar. Y el 18 de abril, anuncio, Venezuela llega a 6 millones de hectáreas entregadas legalmente con su carta de propiedad a los campesinos, productores y a las campesinas de nuestra patria a lo largo y ancho del país. Ahora, así como digo una cosa, digo la otra. También, siéntese para que lo escuchen bien. Nosotros necesitamos la tierra. Cuando veo a mis hermanos colombianos, solo pienso en eso. Por la tierra han asesinado a 300.000 colombianos en 70 años. Por tener el sueño de tener un pedazo de tierra para producir, para crear sus animales. Y las tierras en Colombia están en manos de 10 apellidos. De 10 familias. En Venezuela las tierras empezaron a democratizarse con la llegada de la revolución bolivariana, con la ley de tierra, con la constitución bolivariana. Y ahora tenemos la constituyente para acelerar el proceso de democratización y que la tierra la tenga quien la trabaja, la tenga la clase campesina venezolana. La revolución de la tierra, Castro Soteldo, con Zamora al frente. Ahí está Zamora, mira, viéndonos, como reclamándonos, Maduro, ¿qué vas a hacer por la revolución? Me dice Zamora desde allá. Mira. Zamora, ve, Zamora era catire, pero tenía el bigote igualito, mira. Mira, mira, de perfil. Zamorano. Aquí están, miren, dos brazos. Dos brazos. El Ministerio de Tierra y Producción y el Ministerio del Socialismo Territorial de Comuna. Dos brazos de la revolución. Es lo segundo que quiero decir. Dos brazos de la revolución. Para legalizar las tierras. ¿Y para qué le damos la tierra? Para producir, para invertir, para que llegue la semilla, para que llegue el equipo, para que llegue todos los insumos. Pero para trabajar, para parir la tierra, hacerla parir con el esfuerzo diario, abriendo el surco, recogiendo la semilla, poniendo el esfuerzo diario. Venezuela necesita más, compañeros. Yo pido más a ustedes, líderes, lideresas. Pido más en el esfuerzo productivo. Vamos a ser autocríticos. Toquémonos en el corazón y seamos autocríticos. No estamos produciendo lo suficiente y lo necesario para cubrir las necesidades de un país que quiere socialismo, que quiere igualdad, que quiere futuro. ¿Quién va a producir por nosotros? ¿Quién? ¿Los extraterrestres? ¿Va a venir Donald Trump a producir? ¿O va a venir Santos? ¿Va a salir del Palacio de Nariño a venir a producir? Tenemos que producir nosotros. Y yo vengo a pedirle un plan productivo. Wilmer Castro Soteldo, tú que eres un hombre organizado, estratega, planificador, y el profe que es un metodólogo por excelencia, yo les quiero pedir el plan productivo para las 6 millones de hectáreas que tienen los campesinos entregados por la revolución. Quiero ver qué vamos a producir. Arroz, caraota, leche, carne, maíz, soya, todo. Yuca. Yuca. Caraota. Caña de azúcar. Niema. La yema, la ñema es facilito. Yo tengo 100 gallinas y produzco 200 huevos diarios. Y yo le doy huevo a todo el que necesita. Familiares, amigos, su cartoncito de huevo. Su cartoncito le envío. Le envío. Le envío. Hay que producir, yo pido, yo pido, en 15 días. El 18 vamos a entregar por todo lo alto, por todo lo alto, la hectárea 6 millones. A nombre de nuestro comandante, a nombre de nuestro comandante Chávez y su sueño. Pero yo quiero en 15 días. Hoy es 9, ¿verdad? Hoy es 9, ¿verdad? Hoy es 9, ¿verdad? 15 más 9, 24. El 25 de abril, yo quiero sentarme a trabajar con el Estado Mayor, perdón, con el Estado Mayor del Movimiento Campesino, a ver dónde están las 6 millones de hectáreas, a ver el plan productivo y aprobar todos los recursos necesarios en Bolívar y en Petro para ir a un gran plan productivo en el campo venezolano. Así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Vamos a proceder a entregar tres títulos de pertenencia socialista agraria y carta de registro agrario a tres comunidades productivas del país, del municipio Obispo, la cooperativa Caño Abispero, en el Estado Mérida, le voy a entregar su título a Yensi Erazo González, muchachas. Es una de las víctimas del vigía. ¡Justicia! ¡Justicia! No se dejen, carajos. Un saludo ahí, pues. Un saludo candeloso. Primeramente, le quiero dar las gracias a Dios por hacer nuestro sueño realidad. Y a pesar de tantas amedrantaciones de los diferentes cuerpos de seguridad, aún seguimos en pie de lucha. Hoy, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro está haciendo este sueño realidad. Hoy, en nombre de esos 32 compañeros que estuvimos detenidos injustamente en el 6CPC del vigía, a causa del capricho de estos latifundistas, de todos terratenientes, en conjunto con aquellas personas, aquellos funcionarios que aún están en una institución creada en revolución, como el Instituto Nacional de Tierras, señor presidente. ¿Cómo es posible que dos funcionarias se hayan prestado para que este atropello en contra de nosotros haya sido? Hoy hago públicamente de que la señora Elida y Hernández y Ana Karina Pérez participaron para que nosotros fuéramos humillados de la manera más cruel, donde también estuvo detenida durante días una niña que solo tenía cinco meses y no tenía necesidad de entrar en nuestra santa fría del 6CPC. Así mismo, queremos también pedir la institución de esa jueza, que nos retuvo injustamente, desconociendo una medida que fue entregada por nuestro presidente en su momento, que era Ávila Bello, y ahora lo ratifica nuestro presidente Luis Soteldo. Hoy hace realidad este sueño donde nos están entregando una carta agraria por 350 hectáreas de tierra, donde vamos a producir tierras que son a uno, óptimas para la agricultura y están siendo utilizadas por estos terratenientes, teniendo una que otras reces dentro de estas tierras. Señor presidente, en nombre de estos 32 compañeros y de esta niña que estuvo en esa celda fría, yo le hago la invitación para que camine con nosotros todo el eje panamericano y vea el trabajo que está haciendo el Frente Amplio Unido de Resistencia Campesina en conjunto con el partido Tupamaro y en conjunto con nuestra misión justicia social, que son los que nos están dando el apoyo. Y aquí mismo, presidente, le hago también un llamado para que haga las averiguaciones pertinentes y este caso no quede como está. Venimos siendo desplazados desde La Buena Esperanza, donde nos retuvieron injustamente 11 compañeros, los cuales aún se siguen presentando, aún habiendo el INTI pronunciándose a favor del campesinado, donde estos compañeros los tildaron como invasores y los catalogaron como terroristas. Y aún nos duele, nos duele porque somos una sola familia a nivel nacional, donde solo queremos producir y sacar a este país adelante, donde queremos ser un aporte más a este gobierno bolivariano y seguir el legado de nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, y ahora de la mano con usted, presidente Nicolás Maduro. Y también queremos hacerle un llamado al Instituto Nacional de Tierra que trabaje de la mano con nosotros. En el eje panamericano nosotros trabajamos con las uñas porque no tenemos maquinaria. Agropatria nos niega un cupo, un cupo para poder comprobar insumos, porque no tenemos una carta agraria. Hoy acá la tenemos, compañeros. Desde acá le quiero enviar un saludo revolucionario a mis compañeros que se encuentran haciendo vida en el predio La Magdalena, el cual nosotros bautizamos ahora con el nombre de Juana María, en honor a esa niña de cinco meses que nos acompañó. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, la orden está dada. Compañero Castro Soteldo, compañero Aristóbulo, vayan a fondo. Ustedes me dicen qué hay que hacer. Aquí no hay que cortarle la cabeza, compadre. No quiero terratenientes, no quiero corruptos, ni quiero cómplices de la tifundista en el gobierno bolivariano. A cortarle la cabeza a todos. Y deben ir presos los que metieron presos a esta niña. ¡Preso, carajo! A la cárcel por abusadores. Creo en la palabra de una campesina, más que en la palabra de cualquier burócrata. O creo, no creo en la palabra de burócrata. Creo en la palabra de la campesina humilde. Y hay que pasar, compañeros, compañeras, de la mentalidad de resistencia a la mentalidad ofensiva, productiva, de poder. El pueblo tiene que tener conciencia de poder. Ustedes no tenían que dejarse agarrar presos. Yo no me hubiera dejado. Yo no me hubiera dejado. Con eso le digo todo, pues. A buen entendedor, pocas palabras. No se dejen. Yo no me hubiera dejado. Y ahora hay que pasar a producir. A ocupar las tierras para producir. Para eso estoy aquí yo de presidente. Para eso ustedes me van a elegir el 20 de mayo. Para producir con el pueblo. Para estar con los campesinos. Para estar con los obreros. Para estar con los humildes. Para eso, ¿verdad? Si no me hay amando me está llamando. Si, si, me está llamando. Si, si, me está llamando. Correcto. Bueno, vamos a proceder, por favor, Castro Sotelo. Ya que es portuguesa, procede tú aquí adelante, por favor. En el marco del plan Chamba Juvenil, aquí está el ministro Pedro Infante. En el marco del plan Chamba Juvenil, vuelta al campo, vamos a proceder a entregar su título de pertenencia socialista agraria. Y en la carta de registro agraria, a el grupo Pimpinela, la parroquia Pimpinela, en portuguesa. Vamos adelante, a esta muchacha, procede, por favor, proceder. Títulos de adjudicación socialista agraria y carta de registro agraria. Para que tú y el grupo de compañeros que contigo están allí trabajando, hagan su tarea. Mucho éxito. Ahora vamos a proceder a entregar el título de pertenencia socialista y agraria. Y carta de registro agraria a Leida María Díaz Ledesma de Chaguarama. ¡Guarico, guarico, guarico! ¡Guarico, guarico, guarico, guarico! Fuerza pues, fuerza, que Dios los bendiga Adelante, que viva Huarico Que viva nuestro gobernador José Vázquez Bueno, cierras para producir Saludos a la gente guanarito por aquí, ¿vale? Nos vinieron a visitar No vino nadie de Biscucuy Portuguesa, portuguesa Un saludo a todo el llano venezolano